los de abajo de mariano azuela bienvenidos te digo que no es un animal oye como ladra el palomo debe ser algún cristiano la mujer fijaba sus pupilas en la oscuridad de la sierra y que fueran siendo federales repuso un hombre que en cuclillas llantaba en un rincón una cazuela en la diestra y tres tortillas en taco en la otra mano la mujer no le contestó sus sentidos estaban puestos fuera de la cazuca se oyó un ruido de pezuñas en el pedregal cercano y el palomo ladró con más rabia sería bueno que por sí o por no te escondieras Demetrio el hombre sin alterarse acabó de comer se acercó un cántaro y levantándolo a dos manos bebió agua borbotones luego se puso de pie tu rifle está debajo del petate pronunció ella en voz muy baja el cuartito se alumbraba por una mecha de cebo en un rincón descansaba un yugo un arado un otate y otros aperos de labranza del techo pendían cuerdas sosteniendo un viejo molde de adobes que servía de cama y sobre mantas y desteñidas y lachas dormía un niño Demetrio ciñó la cartuchera a su cintura y levantó el fusil alto robusto de faz vermeja sin pelo de barba vestía camisa y calzón de manta ancho sombrero de soyate y guaraches salió paso a paso desapareciendo en la oscuridad impenetrable de la noche el palomo enfurecido había saltado la cerca del corral de pronto se oyó un disparo el perro lanzó un gemido sordo y no ladró más unos hombres a caballo llegaron vociferando y maldiciendo dos se apearon y otro quedó cuidando las bestias mujeres algo de cenar blanquillos leche frijoles lo que tengan que venimos muertos de hambre maldita sierra sólo el diablo no se perdería se perdería mi sargento si viniera de borracho como tú uno llevaba galones en los hombros y el otro cintas rojas en las mangas en donde estamos vieja pero con una esta casa está sola y entonces esa luz y ese chamaco vieja queremos cenar y que sea pronto sales o te hacemos salir hombres malvados me han matado mi perro qué les debía ni qué les comía mi pobrecito palomo la mujer entró llevando a rastras el perro muy blanco y muy gordo con los ojos claros y ya el cuerpo suelto mira no más que chapete sargento te juro volverte a tu casa un palomar pero por dios no me mires airada no más enojos mírame cariñosa luz de mis ojos acabó cantando el oficial con una voz aguardientosa señora cómo se llama este ranchito le preguntó el sargento limón contestó osca la mujer ya soplando las brasas del fogón y arrimando leña con que aquí es el limón la tierra del famoso demetrio masías lo oye mi teniente estamos en limón ¿en limón? bueno para mí Plín ya sabes sargento si he de irme al infierno nunca mejor que ahora que voy en buen caballo mira no más que cachetitos de morena un perón para morderlo usted da de conocer al bandido ese señora yo estuve junto a él en la penitenciaría de escobedo sargento tráeme una botella de tequila he decidido pasar la noche en amable compañía con esta morenita ¿el coronel? ¿qué me hablas tú del coronel a estas horas? que vaya mucho a... y si se enoja pa mí Plín anda sargento dile al cabo que desencille y echa a cenar yo aquí me quedo oye chatita deja mi sargento que fríe los blanquillos y caliente las gordas tú ven acá conmigo mira esta carterita apretada de billetes es solo para ti es mi gusto figúrate ando un poco borrachito por eso y por eso también hablo un poco ronco como que en Guadalajara dejé la mitad de la campanilla y por el camino vengo escupiendo la otra mitad ¿y qué le hace? es mi sargento sargento mi botella, mi botella de tequila ya está estás muy lejos arrímate a echar un trago ¿cómo que no? ¿le tienes miedo a tu marido o lo que sea? si está metido en algún agujero dile que salga pa mí Plín te aseguro que las ratas no me estorban una silueta blanca llenó de pronto la boca oscura de la puerta Demetrio Macías exclamó el sargento despavorido dando unos pasos atrás el teniente se puso de pie y enmudeció quedándose frío e inmóvil como una estatua ¡mátalos! exclamó la mujer con la garganta seca ¡ay dispense amigo! yo no sabía pero yo respeto a los valientes de veras Demetrio se quedó mirándolos y una sonrisa insolente y despreciativa plegó sus líneas y no solo los respeto sino que también los quiero aquí tiene la mano de un amigo está bueno Demetrio Macías usted me desaira es porque no me conoce es porque me ve en este perro y maldito oficio ¿qué quiere amigo? es uno pobre tiene familia numerosa que mantener sargento vámonos yo respeto siempre la casa de un valiente de un hombre de veras luego que desaparecieron la mujer abrazó estrechamente a Demetrio madre mía de jalpa ¡qué susto! creí que a ti te habían tirado el balazo vete luego a la casa de mi padre dijo Demetrio ella quiso detenerlo suplicó, lloró pero él apartándola dulcemente repuso sombrío me late que van a venir todos juntos ¿por qué no los mataste? seguro que no les tocaba salieron juntos ella con el niño en brazos y ya a la puerta se apartaron en opuesta dirección la luna poblaba las sombras vagas de la montaña en cada risco y en cada chaparro Demetrio seguía mirando la silueta dolorida de una mujer con su niño en brazos cuando después de muchas horas de ascenso volvió los ojos en el fondo del cañón cerca del río se levantaban grandes llamaradas su casa ardía todo era sombra todavía cuando Demetrio Macías comenzó a bajar al fondo del barranco el angosto talud de una escarpada era vereda entre el peñascal veteado de enormes resquebrajaduras y la vertiente de centenares de metros cortada como de un solo tajo descendiendo con agilidad y rapidez pensaba seguramente ahora sí van a dar con nuestro rastro los federales y se nos vienen encima como perros la fortuna es que no saben veredas entradas ni salidas solo que alguno de Moyagua anduviera con ellos de guía porque los de Limón, Santa Rosa y demás ranchitos de la sierra son gente segura y nunca nos entregarían en Moyagua está el cacique que me trae corriendo por los cerros y este tendría mucho gusto de verme colgado de un poste del telégrafo y con tamaña lengua de fuera llegó al fondo del barranco cuando comenzaba a clarear el alba se tiró entre las piedras y se quedó dormido el río se arrastraba cantando en diminutas cascadas los pajarillos piaban escondidos en los pitayos y las chicharras monorrítmicas llenaban de misterio la soledad de la montaña Demetrio despertó sobresaltado vadió el río y tomó la vertiente opuesta del cañón como hormiga arriera ascendió la crestería crispadas las manos en las peñas y ramazones crispadas las plantas sobre las agujas de la vereda cuando escaló la cumbre el sol bañaba la altiplanicie en un lago de oro hacia la barranca se veían rocas enormes rebanadas prominencias erizadas como fantásticas cabezas africanas los pitajayos como dedos anquilosados de coloso árboles tendidos hacia el fondo del abismo y en la aridez de las peñas y de las ramas secas alveaban las frescas rosas de San Juan como una blanca ofrenda al astro que comenzaba a deslizar sus hilos de oro de roca en roca Demetrio se detuvo en la cumbre echó su diestra hacia atrás tiró del cuerno que pendía de su espalda lo llevó a sus labios gruesos y por tres veces inflando los carrillos sopló en él tres silbidos contestaron la señal más allá de la crestería frontera en la lejanía de entre un cónico hacinamiento de cañas y paja podrida salieron unos tras otros muchos hombres de pechos y piernas desnudos oscuros y repulidos como viejos bronces vinieron presurosos al encuentro de Demetrio me quemaron mi casa respondió a las miradas interrogadoras hubo imprecaciones, amenazas y insolencias Demetrio los dejó desahogar luego sacó de su camisa una botella bebió un tanto y la pasó a su inmediato la botella en una vuelta de boca en boca se quedó vacía los hombres se relamieron si dios nos da licencia dijo Demetrio mañana o esta misma noche les hemos de mirar la cara otra vez a los federales que dicen muchachos nos dejamos conocer estas veredas los hombres semidesnudos soltaron dando grandes alaridos de alegría y luego redoblaron las injurias las maldiciones y las amenazas no sabemos cuántos serán ellos observó Demetrio escudriñando los semblantes Julián Medina en ostotipaquillo con media docena de pelados y con cuchillos afilados en el metate les hizo frente a todos los cuicos y federales del pueblo y se los echó que tendrán algo los de Medina que nosotros nos falte dijo uno de barba y cejas espesas y muy negras de mirada dulzona un hombre macizo y robusto yo solo le sé decir agregó que dejo de llamarme Anastasio Montañez si mañana no soy dueño de un mauser cartuchera, pantalones y zapatos de veras mira codorniz voy que no me lo crees yo traigo media docena de plomos dentro de mi cuerpo hay que diga a mi compadre Demetrio si no es cierto pero a mí me dan tanto miedo las balas como una bolita de caramelo a que no me lo crees que viva Anastasio Montañez gritó el manteca no repuso aquel que viva Demetrio Macías que es nuestro jefe y que vivan Dios del cielo y María Santísima viva Demetrio Macías todos gritaron encendieron lumbre con zacate y leños secos y sobre los carbones encendidos tendieron trozos de carne fresca se rodearon en torno de las llamas sentados en cuclillas olfateando con apetito la carne que se retorcía y crepitaba en las brasas cerca de ellos estaba en montón la piel dorada de una reza sobre la tierra húmeda de sangre de un cordel entre dos huisaches pendía la carne hecha cecina oreándose al sol y al aire bueno dijo Demetrio ya ven que aparte de mi treinta treinta no contamos más que con veinte armas si son pocos les damos hasta no dejar uno si son muchos aunque sea un buen susto les hemos de sacar aflojó el sellidor de su cintura y desató un nudo ofreciendo el contenido a sus compañeros sal exclamaron con alboroso tomando cada uno con la punta de los dedos algunos granos comieron con avidez y cuando quedaron satisfechos se tiraron de barriga al sol y cantaron canciones monótonas y tristes lanzando gritos estridentes después de cada estrofa entre las malezas de la sierra durmieron los veinticinco hombres de Demetrio Macías hasta que la señal del cuerno los hizo despertar Pancracio la daba de lo alto de un risco de la montaña ahora sí muchachos pónganse changos dijo Anastasio Montañés reconociendo los muelles de su rifle pero transcurrió una hora sin que se oyera más que el canto de las cigarras en el herbazal y el croar de las ranas en los baches cuando los albores de la luna se esfumaron en la faja débilmente rosada de la aurora se desató la primera silueta de un soldado en el filo más alto de la vereda y tras él aparecieron otros y otros diez y otros cien pero todos en breve se perdían en las sombras asomaron los fulgores del sol y hasta entonces pudo verse el despeñadero cubierto de gente hombres de minutos en caballos de miniatura miren los que bonitos exclamó Pancracio anden muchachos vamos a jugar con ellos aquellas figuritas movedizas ahora se perdían en la espesura del chaparral ahora negreaban más abajo sobre el ocre de las peñas distintamente se oían las voces de jefes y soldados Demetrio hizo una señal crujieron los muelles y los resortes de los fusiles ahora ordenó con voz apagada veintiún hombres dispararon a un tiempo y otros tantos federales cayeron de sus caballos los demás sorprendidos permanecían inmóviles como bajo relieves en las peñas una nueva descarga y otros veintiún hombres rodaron de roca en roca con el cráneo abierto salgan bandidos muertos de hambre mueran los ladrones nixtamaleros mueran los comevacas los federales gritaban a los enemigos que ocultos, quietos y callados se contentaban con seguir haciendo gala de una puntería que ya los había hecho famosos mira pancracio dijo el meco un individuo que solo en los ojos y en los dientes tenía algo de blanco este es para el que va a pasar detrás de aquel pitallo hijo de toma en la pura calabaza ¿viste? ora pa'l que viene en el caballo torrillo abajo pelón yo voy a darle una bañada al que ahorita va por el filo de la vereda si no llegas al río mucho infeliz no quedas lejos ¿qué tal? ¿lo viste? hombre Anastasia no seas malo empréstame tu carabina ándale un tiro nomás el manteca y la codorniz y los demás que no tenían armas la solicitaban pedían como una gracia suprema que les dejaran hacer un tiro siquiera asómense si son tan hombres saquen la cabeza y lachos piojosos de montaña a montaña los gritos se oían tan claros como de una acera a la del frente la codorniz surgió de improviso en cueros con los calzones tendidos en actitud de torear a los federales entonces comenzó una lluvia de proyectiles sobre la gente de Demetrio ¡uy! ¡uy! parece que me echaron un panal de moscos en la cabeza dijo Anastasio Montañez ya tendido entre las rocas y sin atreverse a levantar los ojos ¡codorniz hijo de un... ¡hora donde les dije! rugió Demetrio y arrastrándose tomaron nuevas posiciones los federales comenzaron a gritar su triunfo y hacían cesar el fuego cuando una nueva granizada de balas los desconcertó ¡ya llegaron más! clamaron los soldados y presas del pánico muchos volvieron grupas resueltamente otros abandonaron las caballerías y se encaramaron buscando refugio entre las peñas fue preciso que los jefes hicieran fuego sobre los fugitivos para restablecer el orden ¡a los de abajo! ¡a los de abajo! gritaba Demetrio tendiendo su 30-30 hacia el hilo cristalino del río un federal cayó en las mismas aguas e indefectiblemente siguió cayendo uno a uno a cada nuevo disparo pero sólo él le tiraba hacia el río y por cada uno de los que mataba ascendían intactos 10 o 20 a la otra vertiente ¡a los de abajo! ¡a los de abajo! gritaba encolerizado los compañeros se prestaban ahora sus armas y haciendo blancos cruzaban sendas apuestas mi cinturón de cuero si no le pego en la cabeza al del caballo prieto préstame tu rifle meco 20 tiros de mauser y media vara de chorizo por el que me dejes tumbar al de la potranca mora bueno, ahora ¿viste qué salto dio? como venado no corran muchos vengan a conocer a su padre Demetrio Macías ahora de estos partían las injurias gritaba Pancracio alargando su cara lampiña inmutable como piedra y gritaba al manteca contrayendo las cuerdas de su cuello y estirando las líneas de su rostro de ojos torvos de asesino Demetrio siguió tirando y advirtiendo el grave peligro a los otros pero estos no le repararon en su voz desesperada sino hasta que sintieron el chicoteo de las balas por uno de los flancos ya me quemaron gritó Demetrio y rechinó los dientes ¡hijo usted! y con prontitud se dejó resbalar hacia un barranco faltaron dos Serapio el charamusquero y Antonio el que tocaba los platillos en la banda de Juchipila a ver si se nos juntan más delante dijo Demetrio volvían desazonados solo Anastasio Montañés conservaba la expresión dulzona de sus ojos adormilados y su rostro barbado y Pancracio la inmutabilidad repulsiva de su duro perfil de prognato los federales habían regresado y Demetrio recuperaba todos sus caballos escondidos en la sierra de pronto la codorniz que marchaba adelante dio un grito acababa de ver a los compañeros perdidos pendientes de los brazos de un mezquite eran ellos Serapio y Antonio los reconocieron y Anastasio Montañés rezó entre dientes Padre nuestro que estás en los cielos Amén rumorearon los demás con la cabeza inclinada y el sombrero sobre el pecho y apresurados tomaron el cañón de Juchipila rumbo al norte sin descansar hasta ya muy entrada la noche la codorniz no se apartaba un instante de Anastasio las siluetas de los ahorcados con el cuello flácido los brazos pendientes rígidas las piernas suavemente mecidos por el viento no se borraban de su memoria otro día Demetrio se quejó mucho de la herida ya no pudo montar su caballo fue preciso conducirlo desde allí en una camilla improvisada con ramas de robles y haces de hierbas sigue desangrándose mucho compadre Demetrio dijo Anastasio Montañés y de un tirón arrancose una manga de la camisa y la anudó fuertemente al muslo arriba del balazo bueno dijo Venancio eso le para la sangre y le quita la dolencia Venancio era barbero en su pueblo sacaba muelas y ponía cáusticos y sanguijuelas gozaba de cierto ascendiente porque había leído el judío errante y el sol de mayo le llamaban el doctor y él muy apegado de su sabiduría era hombre de pocas palabras turnándose de cuatro en cuatro condujeron la camilla por mesetas calvas y pedregosas y por cuestas empinadas al mediodía cuando la calina sofocaba y se obnibulaba la vista con el canto incesante de la cigarra se oía el quejido acompasado y monocorde del herido en cada jacalito escondido entre las rocas abruptas se detenían y descansaban gracias a dios un alma compasiva y una gorda copeteada de chile y frijoles nunca faltan decía Anastasio Montañez eructando y los serranos después de estrecharles fuertemente las manos encallecidas exclamaban dios los bendiga dios los ayude y los lleve por buen camino ahora van ustedes mañana correremos también nosotros huyendo de la leva perseguidos por estos condenados del gobierno que nos han declarado guerra a muerte a todos los pobres que nos roban nuestros puercos nuestras gallinas y hasta el maicito que tenemos para comer que quema nuestras casas y se lleva nuestras mujeres y que por fin donde dan con uno allí lo acaban como si fuera perro del mal cuando atardeció en llamaradas que tiñeron el cielo en vivísimos colores parpadearon unas cazucas en una explanada entre las montañas azules demetrio hizo que lo llevaran ahí eran unos cuantos pobrísimos jacales de zacate diseminados a la orilla del río entre pequeñas cementeras de maíz y frijol recién nacidos pusieron la camilla en el suelo y demetrio con voz débil pidió un trago de agua en las bocas oscuras de las chozas se aglomeraron chimotes sin coloros pechos huesudos cabezas desgreñadas y detrás ojos brillantes y carrillos frescos un chico gordinflón de piel morena y reluciente se acercó a ver al hombre en la camilla luego una vieja y después todos los demás vinieron a hacerle rueda una moza muy amable trajo una jícara con agua azul demetrio cogió la vasija entre sus manos trémulas y bebió con avidez no quiere más alzó los ojos la muchacha era de rostro muy vulgar pero en su voz había mucha dulzura se limpió con el dorso del puño el sudor que perlaba su frente y volviéndose de un lado pronunció con fatiga dios se lo pague y comenzó a tiritar con tal fuerza que sacudía las hierbas y los pies de la camilla la fiebre lo aletargó está siendo sereno y eso es malo para la calentura dijo señor remigio una vieja enchomitada descalza y con una garra de manta al pecho de modo de camisa y los invitó a que metieran a demetrio a su jacal pancracio anastasio montañez y la codorniz se echaron a los pies de la camilla como perros fieles pendientes de la voluntad del jefe los demás se dispersaron en busca de comida señor remigio ofreció lo que tuvo chile y tortillas afigúrese tenía huevos gallinas y hasta una chiva parida pero esos malditos federales me limpiaron luego puestas las manos en bocina se acercó al oído de anastasio y le dijo afigúrese cargaron hasta con la muchacha de señanieves la codorniz sobresaltado abrió los ojos y se incorporó montañez oíste un balazo montañez despierta le dio fuertes empeñones hasta conseguir que se removiera y dejara de roncar con un ya estás moliendo te digo que los muertos no se aparecen balbuceó anastasio despertando a medias un balazo montañez te duermes codorniz o te meto una trompada no anastasio te digo que no es una pesadilla ya no me he vuelto a acordar de los ahorcados es de veras un balazo lo oí clarito dices que un balazo a ver da acá mi mauser anastasio montañez se restregó los ojos estiró los brazos y las piernas con mucha flojera y se puso en pie salieron del jacal el cielo estaba cuajado de estrellas y la luna ascendía como una fina hoz de las casucas salió rumor confuso de mujeres asustadas y se oyó el ruido de armas de los hombres que dormían fuera y despertaban también estúpido me has destrozado un pie la voz se oyó clara y distinta en las inmediaciones quien vive el grito resonó de peña en peña con crestones y hondonadas hasta perderse en la lejanía y en el silencio de la noche quien vive repitió con voz más fuerte Anastasio haciendo ya correr el cerrojo de su mausa Demetrio Macías respondieron cerca es Pancracio dijo la codornir regocijado y ya sin sus sobras dejó reposar en tierra la culata de su fusil Pancracio conducía a un mozalbete cubierto de polvo desde el fieltro americano hasta los toscos zapatones llevaba una mancha de sangre fresca en su pantalón cerca de un pie y quien es este curro preguntó Anastasio yo estoy de sentinela oí un ruido entre las hierbas y grité quien vive carranzo me respondió este vale carranzo no conozco yo a ese gallo y toma tu carranzo le metí un plomazo en la pata sonriendo Pancracio volvió su cara lampiña en solicitud de aplausos entonces habló el desconocido quien es su jefe Anastasio levantó la cabeza con altivez enfrentándose el tono del mozo bajó un tanto pues yo soy revolucionario también los federales me cogieron de leva y entré a la fila pero en el combate de anteayer conseguí desertarme y he venido caminando a pie en busca de ustedes es federal y rompieron muchos mirándolo con pasmo es mucho dijo Anastasio Montañez y por qué no le metiste el plomo mejor en la mera chapa quién quién sabe qué mitote trae que es que quiere hablar con Demetrio que tiene que decirle qué sabe cuento pero eso no le hace para todo hay tiempo como no arrebate respondió Pancracio perfilando su fusil pero qué clase de brutos son ustedes profirió el desconocido y no puedo decir más porque un revés de Anastasio lo volteó con la cara bañada en sangre fusil en este mocho ahorquenlo quémenlo es federal exaltados gritaban todos aullaban preparando ya sus fusiles cállense parece que Demetrio habla dijo Anastasio sosegándolos en efecto Demetrio quiso informarse de lo que ocurría e hizo que le llevaran al prisionero una infamia a mi jefe mire usted mire usted pronunció Luis Cervantes mostrando las manchas de sangre en su pantalón y su boca y su nariz abotagadas por eso pues que engijos de un es usted interrogó Demetrio me llamo Luis Cervantes soy estudiante de medicina y periodista por haber dicho algo a favor de los revolucionarios me persiguieron me atraparon y fui a dar a un cuartel la relación que de su aventura siguió detallando en tono declamatorio causó una gran hilaridad a pancracio y al manteca no he procurado hacerme entender yo he procurado hacerme entender convencerlos de que soy un verdadero correligionario corre que inquirió demetrio tendiendo una oreja corre legionario mi jefe es decir que persigo los mismos ideales y defiendo las mismas causas que ustedes defienden demetrio sonrió pues cual causa defendemos nosotros luis cervantes desconcertado no encontró que contestar mi que cara pone pa que son tantos brincos lo tronamos ya demetrio preguntó pancracio ansioso demetrio llevó su mano al mechón de pelo que le cubría una oreja se rascó largo rato meditabundo luego no encontrando la solución dijo salganse que ya me está doliendo otra vez anastasio apaga la mecha encierran a ese en el corral y me lo cuidan pancracio y manteca mañana veremos luis cervantes no aprendía aún a discernir la forma precisa de los objetos a la vaga tonalidad de la noche estrellada y buscando el mejor sitio para descansar dio con sus huesos quebrantados sobre un montón de estiércol húmedo al pie de la masa difusa de un huisache más por el agotamiento que por signación se tendió cual largo era y cerró los ojos resueltemente dispuesto a dormir hasta que sus feroces vigilantes le despertaran o el sol de la mañana le quemara las orejas algo como un vago calor a su lado luego un respirar rudo y fatigoso le hicieron estremecerse abrió los brazos en torno y su mano trémula dio con los pelos rígidos de un cerdo que incomodado seguramente por la vecindad gruñó inútiles fueron ya todos sus esfuerzos para atraer el sueño no por el dolor del miembro lesionado ni por el de sus carnes magulladas sino por la instantánea y precisa representación de su fracaso si él no había sabido apreciar a su debido tiempo la distancia que hay de manejar el escarpelo fulminar latrofaxiosos desde las columnas de un diario provinciano a venir a buscarlos con el fusil en las manos a sus propias guaridas sospechosa equivocación ya dado de alta como subteniente de caballería al rendir la primera jornada brutal jornada de catorce leguas que lo dejaba con las caderas y las rodillas en una pieza cual si todos sus huesos se hubieran soldado en uno acabó lo de comprender ocho días después al primer encuentro con los rebeldes juraría la mano puesta sobre un santo cristo que cuando los soldados echaron los mausers a la cara alguien con estentore a voz había clamado a sus espaldas salves el que pueda ello tan claro así que su mismo brioso y noble corcel ha besado a los combates había vuelto grupas y de estampida no había querido detenerse sino a distancia donde ni el rumor de las balas se escuchaba y era cabalmente a la puesta del sol cuando la montaña comenzaba a poblarse de sombras vagorosas e inquietantes cuando las tinieblas ascendían a toda prisa de la hondonada qué cosa más lógica podría ocurrírsele si no la de buscar abrigo entre las rocas darles reposo al cuerpo y al espíritu y procurarse el sueño pero la lógica del soldado es la lógica del absurdo así por ejemplo a la mañana siguiente su coronel lo despierta a broncos puntapiés y le saca de su escondite con la cara gruesa a mojicones más todavía aquello determina la hilaridad de los oficiales a tal punto que llorando de risa imploran a una voz el perdón para el fugitivo y el coronel en vez de fusilarlo le larga un recio puntapié en las posaderas y le envía a la impedimenta como ayudante de cocina la injuria gravísima habría de dar sus frutos venenosos luis cervantes cambia de chaqueta desde luego aunque solo inmente por un instante los dolores y las miserias de los heredados alcanzan a conmoverlo su causa es la causa sublime del pueblo subyugado que clama justicia solo justicia íntima con el humilde soldado y que más una semila muerta de fatiga en una tormentosa jornada le hace derramar lágrimas de compasión luis cervantes pues se hizo acreedor de la confianza de la tropa hubo soldados que le hicieron confidencias temerarias uno muy serio y que se distinguía por su temperancia y retraimiento le dijo yo soy carpintero tenía mi madre una viejita clavada en su silla por el reumatismo desde hacía diez años a medianoche me sacaron de mi casa tres gendarmes amanecí en el cuartel y anochecí a doce leguas de mi pueblo hace un mes pasé por ahí con la tropa mi madre estaba ya bajo tierra no tenía más consuelo en esta vida ahora no le hago falta a nadie pero por mi dios que está en los cielos estos cartuchos que aquí me cargan no han de ser para los enemigos y si se me hace el milagro mi madre santísima de guadalupe me lo ha de conceder si me le junto a villa juro por la sagrada alma de mi madre que me la han de pagar estos federales otro joven muy inteligente pero charlatán hasta por los codos dipsómano y fumador de marihuana lo llamó aparte y mirándolo a la cara fijamente con sus ojos vagos y vidriosos le sopló al oído compadre aquellos los de allá del otro lado comprendes aquellos cabalgan lo más granado de las caballerizas del norte y del interior las guarniciones de sus caballos pesan de pura plata nosotros pues en sardinas buenas para alzar cubos de noria comprendes compadre aquellos reciben relucientes pesos fuertes nosotros billetes de celuloide de la fábrica del asesino dije y así todos hasta un sargento segundo contó ingenuamente yo soy voluntario pero me he tirado una plancha lo que en tiempos de paz no se hace en toda la vida ha de trabajar como una mula hoy se puede hacer en unos cuantos meses de correr la sierra con un fusil a la espalda pero no con estos mano no con estos y Luis Cervantes que compartía ya con la tropa aquel odio solapado implacable e inmortal a las clases oficiales y a todos los superiores sintió que de sus ojos caía hasta la última telaraña y vio claro el resultado final de la lucha más sé de aquí que hoy al llegar apenas con sus correligionarios en vez de recibirle con los brazos abiertos lo encapillan en una saurda fue de día los gallos cantaron en los jacales las gallinas trepadas en las ramas del huisache del corral se removieron abrían las alas y esponjaban las plumas y en un solo salto se ponían en el suelo contempló sus sentinelas tirados en el estiércol y roncando en su imaginación revivieron las fisonomías de dos hombres de la víspera uno pancracio agüerado pecoso su cara lampiña su barba saltona la frente roma y oblicua untadas las cejas al cráneo y todo de un aspecto bestial y y el otro y el otro manteca una piltrafa humana ojos escondidos mirada torva cabellos muy láseos cayéndole a la nuca sobre la frente y las orejas sus labios descrufuloso entreabiertos eternamente y sintió una vez más que su carne se chinaba adormilado aún Demetrio paseó la mano sobre los crespos mechones que cubrían su frente húmeda apartados hacia una oreja y abrió los ojos distinta oyó la voz femenina y melodiosa que en sueños había escuchado ya y se volvió a la puerta era de día los rayos del sol dardeaban entre los popotes del jacal la misma moza que la víspera le había ofrecido un apacito de agua deliciosamente fría sus sueños de toda la noche ahora igual de dulce y cariñosa entraba con una olla de leche desparramándose de espuma es de cabra pero está re buena ándele nomás apruebe la agradecido sonrió Demetrio se incorporó y tomando la vasija de barro comenzó a dar pequeños sorbos sin quitar los ojos de la muchacha ella inquieta bajo los suyos ¿cómo te llamas? Camila me cuadra el nombre pero más la tonadita Camila se cubrió de rubor y como él intentara círla por el puño asustada tomó la vasija vacía y se escapó más que deprisa no compadre Demetrio observó gravemente Anastasio Montañez hay que amansarlas primero para las lepras que me han dejado en el cuerpo las mujeres yo tengo mucha experiencia en eso me siento bien compadre dijo Demetrio haciéndose el sordo parece que me dieron fríos sudé mucho y amanecí muy refrescado lo que me está fregando todavía es la maldita herida llame a Venancio para que me cure ¿y qué hacemos pues con el curro que agarré anoche? preguntó Pancracio cabal hombre no me había vuelto a acordar Demetrio como siempre pensó y vaciló mucho antes de tomar una decisión a ver codorniz ven para acá mira pregunta por una capilla que hay como a tres leguas de aquí anda y róbale la sotana al cura pero qué va a hacer compadre preguntó Anastasio pasmado si este curro viene a asesinarme es muy fácil sacarle la verdad yo le digo que lo voy a fusilar la codorniz se viste de padre y lo confiesa si tiene pecado lo trueno si no lo dejo libre tanto requisito yo lo quemaba y ya exclamó Pancracio despectivo por la noche regresó la codorniz con la sotana del cura Demetrio hizo que le llevaran el prisionero Luis Cervantes sin dormir ni comer en dos días entraba con el rostro demacrado y ojeroso los labios descoloridos y secos habló con lentitud y torpeza hagan de lo que quieran seguramente que me equivoqué con ustedes hubo un prolongado silencio después creí que ustedes aceptarían con gusto al que vino a ofrecerles ayuda pobre ayuda la mía pero que solo a ustedes mismos beneficia yo que me gano con que la revolución triunfio o no poco a poco iba animándose y la languidez de su mirada desaparecía por instantes la revolución beneficia al pobre al ignorante al que toda su vida ha sido esclavo a los infelices que ni siquiera saben que si lo son es porque el rico convierte en oro sus lágrimas el sudor y la sangre de los pobres bah y eso es como a modo a que cuando ni a mí me cuadran los sermones interrumpió pancracio yo he querido pelear por la causa santa de los desventurados pero ustedes no me entienden ustedes me rechazan hagan conmigo pues lo que gusten por lo pronto nomás te pongo esta reata en el gaznate y que rechonchito y que blanco lo tienes si ya sea lo que viene usted repuso Demetrio con desabrimiento rascándose la cabeza lo voy a fusilar eh luego volviéndose Anastasio llévenselo y si quiere confesarse tráiganle un padre Anastasio impasible como siempre tomó con suavidad el brazo de Cervantes véngase pa' acá curro cuando después de algunos minutos vino la codorniz en su tanado todos rieron a echar las tripas este curro es repico largo exclamó hasta se me figura que se rió de mí cuando comencé a hacerle preguntas pero no cantó nada no dijo más que lo de anoche me late que no viene a eso que usted teme compadre notó Anastasio bueno pues dele de comer y ténganlo a una vista luis cervantes otro día apenas pudo levantarse arrastrando el miembro lesionado vagó de casa en casa buscando un poco de alcohol agua hervida y pedazos de ropa usada camila con su amabilidad incansable le proporcionó todo luego comenzó a lavarse ella se sentó a su lado a ver curar la herida con curiosidad de serrana oiga y quien le enseñó a curar y pa que hirvió el agua y los tapos pa que los coció mire mire cuanta curiosidad pa todo y eso que se echó en las manos peor aguardiente de veras ande pues si yo creía que el aguardiente nomás pa alcólico era bueno ah temo que usted iba a ser doctor cosa de morirse uno de risa y por qué no le revuelve mejor agua fría pa mi que cuentos que es que animales en el agua sin hirvir fuchi pues cuando ni yo miro nada camila siguió interrogándole y con tanta familiaridad que de buenas a primeras comenzó a tutear retraído a su propio pensamiento luis cervantes no la escuchaba más en donde están los hombres admirablemente armados y montados que reciben sus saberes en puros pesos duros de los que villa está cuñando en chihuahua va una veintena de encuerados y piojosos habiendo quien cabalgara en una yegua decrépita matadura de la cruz a la cola sería verdad lo que la prensa del gobierno y el mismo habían asegurado que los llamados revolucionarios no eran sino bandidos agrupados ahora con un magnífico pretexto para saciar su sed de oro y de sangre sería pues todo mentira lo que de ellos contaban los simpatizantes de la revolución pero si los periódicos gritaban todavía en todos los tonos triunfos y más triunfos de la federación un pagador recién llegó de guadalajara había dejado escapar la especie de que los parientes y favoritos de huerta abandonaban la capital rumbo a los puertos por más que este según aúlla que aúlla haré la paz cueste lo que cueste por tanto revolucionarios bandidos o como quieran llamárseles ellos iban a derrocar al gobierno el mañana les pertenecía había que estar pues con ellos solo con ellos no lo que es ahora no me he equivocado se dijo para sí casi en voz alta que estás diciendo dijo Camila pues si yo que iba ya que los ratones te habían comido la lengua Luis Cervantes pegó las cejas y miró con aire hostil aquella especie de mono enchomitado de tres broncinea dientes de marfil pies anchos y chatos oye curro y tú has de saber contar cuentos Luis hizo un gesto de aspereza y se alejó sin contestarla ella embelesada le siguió con los ojos hasta que su silueta desapareció por la vereda del arroyo tan abstraída así que se estremeció vivamente a la voz de su vecina la tuerta María Antonia que fisgoneando desde su jacá le gritó epa tú dale los polvos del amor a ver si la encina cae peor esa será usted si yo quisiera pero fuche les tengo asco a los curros señor Remigia emprésteme unos blanquillos mi gallina amaneció echada allí tengo unos señores que quieren almorzar por el cambio de la viva voz del sol a la penumbra del jacalucho más turbia todavía por la densa humareda que se alzó del fogón los ojos de la vecina se ensancharon pero al cabo de breves segundos comenzó a percibir distantemente el contorno de los objetos y una camilla del herido en un rincón tocando por su cabecera el cobertizo tiznado y brilloso se corrucó en cuplillas al lado de señas Remigia y echando miradas furtivas a donde reposaba Demetrio preguntó en voz baja ¿cómo va el hombre? ¿aliviado? qué bueno mire tan muchacho pero en todavía está rete descolorido ah de moque es que no le cierra el balazo oiga señas Remigia ¿no quiere que le hagamos alguna lucha? señas Remigia desnuda arriba de la cintura tiende sus manos tendinosos y enjutos sobre la mano del metate y pasa y repasa su nixtamal pues quién sabe si no el escuadre responde sin interrumpir la ruda tarea y casi sofocada ellos traen a su dotoro y por eso señas Remigia entra otra vecina doblando su flaco espinazo para franquear la puerta no tiene unas hojitas de laurel que me dé para hacerle un cocimiento a María Antonia amaneció con el cólico y como la verdad sólo lleva pretexto para curiosear y chismorrear vuelve los ojos hacia el rincón donde está el enfermo y con un guiño inquiere por su salud señas Remigia baja los ojos para indicar que Demetrio está durmiendo ande pues si aquí está usted también señas pachita no la había visto buenos días le de dios ni a fortunata como amanecieron pues María Antonia con su superior y como siempre con el cólico en cuclillas poniéndose cuadril con cuadril con señas pachita no tengo hojas de laurel mi alma responde señas Remigia suspendiendo un instante la molienda aparta de su rostro goteante algunos cabellos que caen sobre sus ojos y hunde luego las manos en una paste sacando un gran puñado de maíz cocido que chorrea con un agua amarillenta y turbia yo no tengo pero vaya con señas dolores a ella no le faltan nunca las hierbitas ni a dolores dende anoche le fue pa la cofradía a según razón vinieron por ella pa que fuera a sacar de su cuidado a la muchachilla de tía matías ande seña pachita no me lo diga las tres viejas formaban animado coro y hablando en voz muy baja se ponen a chismorrear con vivísima animación cierto como a ver dios en los cielos ah pues si yo fui la primera que les dije marcelina está gorda y está gorda pero naiden me lo quería creer pues pobre criatura y peor si va resultando con que es de su tío nazario dios la favorezca no que tío nazario ni que ojo de hacha mal ojo para los federales condenados va pues ahí está otra enfelizada más el barullo de las comadres acabó por despertar a Demetri ah silenciaron se de momento y a poco dijo señal pachita sacando del seno un palomo tierno que abría el pico casi sofocado ya pues la mera verdad yo le traigo al señor estas sustancias pero si un razón está en manos de médico eso no le hace señal pachita es cosa que va por fuera señor dispense la parvedad aquí le traigo este presente dijo la vieja ruca acercándose a Demetrio para las morragias de sangre no hay como estas sustancias Demetrio aprobó vivamente ya le habían puesto en el estómago unas piezas de pan mojado en aguardiente y aunque cuando se las despegaron le vaporizó mucho el ombligo sentía que aún le quedaba mucho calor encerrado ande usted que sabe bien señal remigia exclamaron las vecinas de un otate desensartó señal remigia una larga y encorvada cuchilla que servía para apear tunas tomó el pichón en una sola mano y volviéndolo por el vientre con habilidad de cirujano lo partió por la mitad de un solo tajo en nombre de jesús maría y jose dijo seña remigia echando una bendición luego con rapidez aplicó calientes y chorreantes los dos pedazos del palomo sobre el abdomen de demetrio ya verá cómo va a sentir mucho consuelo obedeciendo las instrucciones de seña remigia demetrio se inmovilizó encogiéndose sobre un costado entonces seña fortunata consultó su cuita ella le tenía muy buena voluntad a los señores de la revolución hacía tres meses que los federales le robaron su única hija y eso la tenía inconsolable y fuera de sí al principio de la relación la codorniz de Anastasio Montañez atejonados al pie de la camilla levantaban la cabeza y entre abierta la boca escuchaban el relato pero en tantas minucias se metió seña fortunata que a la mitad la codorniz se aburrió y salió a rascarse al sol y cuando terminaba solemnemente esperó de Dios y María Santísima que ustedes no han de dejar vivo a unos federales del infierno Demetrio vuelta la cara a la pared sintió mucho consuelo con sus sustancias en el estómago repasaba un itinerario para internarse en Durango y Anastasio Montañez roncaba como un trombón no 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 no